El gobierno ha puesto en marcha un plan para combatir los pinchazos por su misión química en las fiestas y locales de ocio nocturno. Piden a todas las víctimas que nada más notar el pinchazo llamen al 112. Además, desde las instituciones aseguran que perseguirán a todos los agresores hasta dar con ellos. Así lo han anunciado las conselleras de Salud y Presidencia tras la reunión que han mantenido para coordinar distintas acciones con el claro objetivo de frenar este tipo de agresiones. Y las mujeres puedan salir de fiesta sin miedo. Eso sí, también piden que se haga un consumo responsable de alcohol. L'alcohol también puede ser un caso de sumisión química y, por tanto, también lo han de poner en la taula. En el caso de que una mujer se encuentre con una serie de síntomas que son desde la pérdida de consciencia, al despertarse a un lugar que a lo mejor roba espanyada, con una persona desconeguda, amb lesions en el cos que no poden explicar, amb una sensació que han reut una punxada, o bé que també els han posat qualque cosa a la beguda. És a dir, hi ha una sèrie de símptomes que el sistema sanitari ha d'estar molt atent en aquests símptomes, indicar a la dona que vagi a urgències dels hospitals. Doncs tenim un temps, una durada limitada en el cas d'algunes drogues, no de totes, però d'algunes sí, que són sis hores. Llevaran-se abanses de sis hores, han d'activar tot aquest protocol i per això és tan important també la coordinació. De este modo, en caso de sufrir un pinchazo, des de l'Ejecutivo Autonómico piden que se acuda ràpidamente a un hospital para poder sacar y analizar las muestras. Asimismo, animan a las víctimas a llamar al 112 o bien acudir al Servicio de Atención y Acompañamiento 24 Hores de l'Institut Balea de la Dona. El missatge en aquestes dones és que se sentin segures, que els acompanyarem, i totes elles, com van dir aquest dia, que si necessiten qualsevol cosa, tenen el servei 24 hores de si ve dona, que acudesquin al servei 24 hores de si ve dona. Aquí tindran acompanyament els que necessitin. Precisament, la consellera Merced Esgarrido ha recalcat la importància de posar el foc en els agressors i no en les dones, recordant que aquestes actuacions constituïn un delit de lesions. No pot ser que uns homes amb una actitud masclista intentin coaccionar la llibertat de ser dones a l'hora de poder exercir lliurement la seva llibertat d'anar a oci, d'anar a una discoteca, d'anar a una verbena, d'allà a on vulgui anar. No poden coartar la llibertat de ser dones ara amb aquestes actituds. Por otro lado, el Gobén se reunirà este viernes con delegación del Gobierno, así como con los cuerpos y fuerzas de seguridad para coordinar protocolos de actuación para luchar contra la sumisión química. También tendrán encuentros con los consells insulas, ayuntamientos y empresas de ocio para establecer una hoja de ruta común para acabar con esta lacra.